El día sábado el Presidente de la República lanzó de nuevo una misión que ha lanzado en otras oportunidades, que no dudamos en denominar la gran misión burla a Venezuela. La gran misión burla a Venezuela porque de nuevo el Gobierno Nacional, al estar finalizando su periodo constitucional que lo hace tener 14 años en el poder, le promete a los venezolanos que en los próximos años construirá las viviendas que en 14 años no ha sido capaz de construir. Y es que este es un Gobierno que ya ha anunciado en otras oportunidades esta misma visión de viviendas. La misión Habitat, la misión Villanueva. ¿Qué pasó? Fracasó. Nos trajeron a los rusos, a los bielorrusos, a los iraníes, a los uruguayos, a los cubanos, a los chinos, a los portugueses, a los brasileños, para que nos construyeran las viviendas que le hacían falta a millones de venezolanos. ¿Y qué pasó? No se han construido ninguna de esas viviendas. Nos prometió que nacionalizando las cementeras y expropiando empresas privadas, lograríamos construir las viviendas. Y así nacionalizó cementeras y hoy hay menos cementos para construir viviendas. Nacionalizó empresas de cabilla, de producción de cabilla, y hoy hay menos cabilla en Venezuela. Le dio entonces por intervenir galpones, por expropiar estacionamientos, prometiendo que allí se podrían construir complejos habitacionales. ¿Y qué pasó? Nada de eso ha traído como consecuencia la construcción de nuevas viviendas. Salió a perseguir a los empresarios constructores privados porque eran enemigos de la construcción de viviendas. ¿Y qué pasó? Hoy la construcción de viviendas en Venezuela ha caído. Prometió al inicio de este año la construcción de 150.000 viviendas para los venezolanos. Y hoy, 2 de mayo, deberían haber sido entregadas ya 50.142 viviendas. ¿Y qué pasó? Nada de eso se ha entregado. Y tienen el descaro y la desfachatez de entregarle hoy a los venezolanos, frente a la imposibilidad de mostrar viviendas construidas, maquetas, señores. Maquetas como las que hacen los estudiantes de arquitectura cuando van a presentar su tesis. Maquetas de lo que serán las viviendas en Venezuela que debieron haberse construido ya hace 12 años. Esa es la gran farsa de un gobierno que se burla del pueblo, que se burla de la esperanza, de la necesidad de todo un pueblo de poder tener vivienda digna. De un gobierno que ha gastado un millón de millones de dólares y que no ha sido capaz de darle techo propio a los venezolanos. Y nos preguntamos cuál es la diferencia entre un gobierno bueno y un gobierno malo. Todos cometen errores. La diferencia es que los gobiernos buenos aprenden de sus errores y los corrigen. Este gobierno, con ese anuncio, lo que nos está diciendo es que va a profundizar los errores anteriores. ¿Amenazó con expropiaciones de empresas privadas que surten de materiales de construcción a otras constructoras y a empresas? ¿Amenazó con la persecución? ¿Amenazó, como siempre, en ser ellos los únicos que van a decirle a los venezolanos cómo construir viviendas? ¿Cómo puede un gobierno que ha fracasado en materia de vivienda decirnos que el socialismo es el único régimen en que se puede solucionar la construcción de soluciones habitacionales? Por eso queremos decirle a los venezolanos que este nuevo censo, que no es la primera vez que se hace en estos 12 años de gobierno, no se traducirá sino en nueva frustración para todos. Que claro que hace falta que el gobierno construya las viviendas que hace falta, pero que para eso hace falta también cambiar al gobierno para que sean capaces de hacerlo, porque estos no están en capacidad de resolverlo. Le pedimos al gobierno que en este año y medio que le queda de funciones, no desgasten el tiempo en seguir persiguiendo a empresarios, en seguir persiguiendo a quienes tienen iniciativa propia, sino que por el contrario, hagan ese censo como lo tienen que hacer, bien, de verdad, para conocer la realidad del déficit en Venezuela y que el nuevo gobierno que se elegirá en el año 2012 pueda a partir de allí resolver los problemas de tantos venezolanos. Le exigimos al gobierno, además, que haga un exhaustivo estudio, un exhaustivo inventario de los proyectos públicos que no se han terminado y que ni siquiera han empezado durante este régimen. Que han prometido, que han anunciado entre bombos y platillos en los shows mediáticos del presidente, pero que nunca llegan a la conclusión. Que le digan al país dónde están y por qué no se han concluido, para que se le puedan asignar los recursos necesarios, pero también para que se puedan investigar las razones por las cuales tanta corrupción ha evitado que esos proyectos se conviertan en soluciones para el venezolano común. En segundo lugar, que hagan un inventario exhaustivo de terrenos y de propiedades públicas que puedan servir como soluciones habitacionales. Que dejen de expropiar lo que tienen en propiedad los venezolanos y que empiecen a utilizar lo que es de todos, lo que es del pueblo, lo que tiene el Estado en su poder y que hasta ahora no se han traducido tampoco en espacios públicos que puedan ser urbanizados para los venezolanos. Como por ejemplo, Fuerte Tiuna. Ya nada dicen de las soluciones habitacionales en Fuerte Tiuna. Tres meses para hacer el anuncio de la gran misión Burla Venezuela. Fue anunciado el 13 de febrero y apenas el 1 de mayo lo anuncian. Cuando ya deberían haber entregado más de 50 mil viviendas. En tercer lugar, que implementen la ley de contrataciones para que se acabe la discrecionalidad, para que se sepa quiénes son los que van a construir esas viviendas, para que sea a través de concursos públicos y se deje tanta corrupción y para que los venezolanos podamos también fijar las responsabilidades necesarias cuando esos proyectos no se terminen. Y en cuarto lugar, que este gobierno entregue verdaderamente el título de propiedad a cada una de esas viviendas. Que acabemos para siempre con esa figura absolutamente lamentable que han implementado del certificado de ocupación. Que los venezolanos puedan ser verdaderamente dueños de su vivienda y que con esa vivienda puedan tener derecho a un futuro mejor. En definitiva, que este gobierno empiece a utilizar con responsabilidad, con seriedad, los recursos económicos y los recursos técnicos a su mano para que le pueda entregar al nuevo gobierno todo un plan verdaderamente importante, verdaderamente serio sobre el tema de la vivienda y no que se pierda el tiempo como lo hemos perdido en estos 12 años. Este gobierno ya no tiene tiempo, ni capacidad, ni posibilidad de resolver el problema de la vivienda en Venezuela y gracias a Dios los venezolanos están absolutamente claros de eso y rechazan la burla, el engaño, la falta de respeto con la necesidad de un pueblo que más temprano que tarde logrará el cambio en Venezuela.